Música Esta es una oportunidad que estamos entregando a los jóvenes para que se conecten con el medio y el entorno natural que genera el mar y así puede generar alguna actividad después de su etapa escolar que quedan desertos cuando están en la sociedad. Música Esta actividad es muy gratificante para nosotros. Pueden ver la experiencia que es trabajar en el mar y poder votar esas limitaciones que tienen desde lo cotidiano y que sí pueden hacer algo diferente y distinto dentro de sus limitaciones. Arriba y de rodillas. Eso, bien. ¿Ya? Ya, niños. No vamos al agua. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Como conejito, como conejito. Música 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 La Cámara de la Cámara 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!